Esta es la locución en castellano del partido Zaragoza-Málaga. Esta es la locución en castellano del partido Zaragoza-Málaga. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Aurelio Gay. Aurelio Gay consiguió la permanencia en la división de honor del fútbol español. La misma misión se plantea el Málaga que también lo pasó muy mal la temporada pasada. Incluso un poquito peor que el Zaragoza porque recordemos que el Málaga se salvó en la última jornada y eso que recibía al Real Madrid. Dos equipos que todavía no han ganado. Dos equipos que todavía no han ganado. En la primera jornada el Real Zaragoza arrancaba un punto después de visitar Riazor empate a cero contra el Deportivo de La Coruña. El Málaga ofrecía más dudas porque caía derrotado ampliamente la Rosaleda frente al Valencia por 1 a 3. En definitiva dos equipos que quieren estrenarse con la victoria en el Zaragoza. Ya vamos a ver de aquí unos instantes la alineación y vamos a observar que prácticamente Gay mantiene el mismo equipo de hace un par de semanas. Después del debut liguero en Riazor solo va a haber un cambio. Edmilson va a sustituir a Poncio en el once titular. Por su parte, Gesualdo Ferreira notó que las cosas no funcionaban en su equipo y hoy ha hecho hasta seis cambios. Por ejemplo, se ha cargado al portero Arnau. Hoy debutará el brasileño Rodrigo Galato bajo palos. Pues bueno, ya tenemos a los protagonistas en el terreno de juego, a los dos equipos, al trío arbitral. Hoy el colegiado es valenciano, Mateo Laoz, que tiene una estadística curiosa porque ha dirigido varios partidos a Málaga y a Zaragoza. Pues ni uno ni el otro saben lo que es ganar con el valenciano dirigiendo la contienda. Ahí tenemos el saludo inicial, Eliseo, el jugador del Málaga, saludando efusivamente a los que la temporada pasada eran sus compañeros en el Zaragoza. Ahí está el equipo de José Aurelio Gaim, que va a formar con Leo Franco en la portería. Diego Jarosik, Contini y Obradovic en la defensa. Gabi Edmilson estarán en el centro del campo en las alas. Nicolás Bertolo y la fita media punta para Ander Herrera y arriba Marco Pérez. Un Marco Pérez que protagonizó una de las jugadas más curiosas en la primera jornada porque falló un gol cantado a pocos centímetros de la raya de gol del Deportivo de La Coruña. Un gol que le podía haber dado la victoria al Real Zaragoza. Estamos esperando que llegue el capitán del Zaragoza, o mejor dicho lo está esperando Mateo Laoz y el capitán del Málaga. Ahí tenemos la alineación del equipo andaluz que va a actuar con Galato en la portería, Gámez, Wellington, Cris y Entiliga en la defensa. Juanito estará por delante con Fernando y Eliseo actuando en la media punta. Juanmin y Quincy en las alas y arriba el delantero centro de la referencia será él. Y ahora ya llegó Gabi, por lo tanto la foto protocolaria de los capitanes y de los árbitros. Se le da bastante bien el Zaragoza recibir al Málaga porque los precedentes, tan solo el equipo malacitano, ganó en la temporada 2001-2002. Ese día consiguió una victoria por 0-2. La mayoría de precedentes benefician al Zaragoza con cuatro victorias, dos empates y, como decíamos, esa única victoria del Málaga la temporada 2001-2002. Bueno, ya tenemos a los dos equipos situados cada uno en su campo. Vamos a ver qué tal este jugador que vemos, Nicolás Bertolo, porque hizo muy buen partido en Riazor. Un argentino que viene cedido del Palermo y que, la verdad, tiene muy buena pinta la afición zaragozista. Está muy esperanzada con este fichaje que ha hecho la directiva de Agapito Iglesias. Bueno, Mateo Lahoz ya tiene preparado el silbato, pendiente que en su reloj marque las cinco de la tarde, va a arrancar la liga en la Romareda. Segunda jornada de la liga BBVA. Ahora mismo empieza a rodar el balón sobre el césped del campo del Zaragoza el equipo local a la izquierda de esas imágenes. Hoy cambia la indumentaria el Málaga con esa camiseta más bien negra. Primera posesión para el Zaragoza. Ahí tenemos a Diogo, el uruguayo, que buscaba ahí una combinación con Gaby. El balón va a quedar suelto en la divisoria. Le van a dar la pelota al Málaga porque se fue al suelo el Liceo. Un hombre que, como decíamos, vino en el mercado de invierno para reforzar al Zaragoza. Su participación fue muy importante. Fue una de las claves de la salvación. Y ahora vuelve a la Romareda, pero, en este caso, con la camiseta del Málaga Club de Fútbol. Primera aparición del Málaga en la zona de peligro. Ahí nos encendieron los hombres de Gesualdo Ferreira, pero vuelta a empezar para el Málaga. Este es Entiliga. Vamos a ver esa aparición en ataque del Málaga en que acaba de Diño el centro. Primer paro. Cuidado que tiene opción de remate. Leo Franco reclama que el balón ha salido, pero el árbitro dice que tiene que seguir. Y hay gol. Gol, 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 gol de Fernando. Gol del Málaga. Al minuto de juego, el Málaga. Se adelanta en el marcador oportunista Fernando. Zaragoza 0, Málaga 1. Ahí está el rostro de José Aurelio Gai. Así se le ha quedado la cara después de recibir al minuto de juego el primer gol de la tarde. Leo Franco estaba muy pendiente de reclamar que la pelota había salido. Vamos a ver ahí la repetición, pero no se observa que el balón abandone completamente el rectángulo de juego. Y que bien ahí cruza Fernando. No era nada fácil bajar ese balón después de la asistencia que le ha hecho Juanmi. Por lo tanto, gol del Málaga que ya empieza a mandar en la Romareda. Prácticamente el público había tomado asiento cuando subió el marcador el primer gol de la tarde. Un gol que lo hace el libro de mucho el Málaga que viene muy dolido después de perder en casa 1-3 contra el Valencia. Vamos a ver la reacción que va a tener el Zaragoza. Ese balón no es bueno, pero se le va el desmarque de Bertolo, pero se fue por la línea de fondo. Ahí tenemos la jugada de Eliseo. Juanmi supera a Contini el pase al segundo palo. Y qué listo está ahí Fernando. Fíjense cómo Contini incluso desestabiliza a Juanmi, pero no es suficiente. Porque Fernando y Alex del Betis consiguen un gol que ahora mismo coloca al Málaga por delante en el marcador. Wellington es un hombre que ha tenido que retroceder muchos metros. Va a tener que enviar ese balón para evitar males mayores. Jarosik saltó con la cabeza. Y este es Edmilson, el brasileño. Para Gabi. Está esperando en banda derecha ese balón. Vamos a ver ahí qué prueba la fita. El centro lo salvó Wellington. Caída en el interior del área. El árbitro dice que no ha pasado absolutamente nada. Reclamaba la Romareda una pena máxima. Juega ya el Málaga. Ahí está el autor del gol, Fernando, retrocediendo otra vez. Jugando con calma el Málaga. Este es Cris, un danés fichado esta temporada procedente del Rosenborg. Bajó a ayudar. Edinho, el hombre que juega hoy arriba. La referencia de este equipo. La referencia goleadora en teoría del 9. El portugués que viene del PAOC. Empezó la temporada en el Málaga. No tiene prisa el equipo malacitano tocando cómodamente. Ahí tenemos a Gámez. Para Juanmi. Error ahí. En esa acción. Este es Bertolo. Nicolás Bertolo. Para Edmilson. El disparo. Se atrevió el brasileño y tiene que lanzarse Galato. Para evitar complicaciones en su marco. Primera aparición en ataque peligroso del Zaragoza. La ha protagonizado el ex del FC Barcelona Edmilson. Le puso el balón en el juego. Galato regaló la posesión directamente al Zaragoza. Este es Contini. Otro hombre que llegó la temporada pasada en el mercado de invierno. Pienso importante también para Gáez. Para conseguir la permanencia que le permite jugar esta temporada en la primera división. Tomaba ahí una falta en el centro del campo la afición del Zaragoza. Mateo Lau dijo que no pasaba absolutamente nada. El balón va a ser para el equipo aragonés. Ahí está Fernando, el hombre del partido con su gol. Ese balón es muy bueno, Dander Herrera. Cuidado la jugada. Marco Pérez ha sido agarrado claramente. Falta y amarilla para Cris. Y cuidado que la acción. Ha sido muy cerca del área. Ahí le frena. Cris dice que no. Marco Pérez, el colombiano, cuando nota el contacto, se va al suelo. Sorpresa para Cris. Pero si pita eso, Mateo Lau tiene que mostrarle la tarjeta. Falta peligrosa. Ahí tenemos al colombiano. Preparado para un posible remate de ocasión para el Zaragoza. Minuto 6. Yarosik ahí diciéndole a Bertolo dónde tiene que colocarse. En tensión la defensa del Málaga. Ahí va el golpeo directamente a portería. Tiene que ponerle el puño. Galato, córner. Para el Zaragoza. Está empezando a reaccionar. El equipo local. El equipo de la robareda. Ahí tenemos a Jorge López. El balón bombeado. Segundo palo. Ahí llegaba con todo Edmilson. El balón todavía es bueno para el Zaragoza. Yarosik es el hombre que salta con Edinho. Finalmente el rechazo defensivo de Gámez. Va a llegar Diogo sin problemas. Tijera de Diogo. No sé hasta qué punto era necesario porque fíjense la contra que va a organizar el Málaga. Está peligrosa, muy peligrosa el liceo. Cambio de juego. La llegada y el segundo. Gol. Gol, 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 gol del Málaga. Gol de Juanmi. A la contra el Málaga. Se pone por delante de forma todavía más evidente. Juanmi daba el primero y ahora anota el segundo. Aguchosa en la romareda para su equipo. 0 a 2 gana el Málaga. Juanmi se va directamente a la zona del banquillo de su equipo para celebrarlo. Lo que era un córner del Zaragoza acabó en esto. Diego, yo no sé ahí si es necesario ese tipo de rechazo. Pero en cualquier caso el Málaga lo ha sabido aprovechar y de qué manera. Cómo construyó la contra. Obradovic ahí tampoco está muy rápido. Y el que se lleva todos los honores sin duda es Juanmi. 7 minutos 0 a 2 gana el Málaga. Gabi recibe ahí la pelota de Jorge López. Ahí está Ed Milson. Está delante. Marco Pérez el hombre que va a recibir. Wellington. Muy cerquita de él. Tiene que poner la bota porque si no se iba a córner. Diego para Marco Pérez. Otra vez la cabeza de Wellington. El rechazo es de Juanmi. Ganó el salto con Tini. Cris defendió bien para el Málaga. Error de Juanmi. Ahí tenemos a Gabi para Jorge López. La jugada es buena del Zaragoza pero en ese último pase no llegó a recibir Marco Pérez. Garosi tiene toda la ventaja. La presión irá de Eguiño. Leo Franco. Vaya pitada para el portero. Vaya pitada para el argentino Leo Franco. Sube la pelota a Jorge López. Buscando ahí en la zona de medios a Ed Milson. Este es Diogo. Diogo buscaba el desmarque de Gabi. Defendió bien en Tíliga. Ahí tenemos al uruguayo. Volviendo atrás para Gabi. El capitán busca un centro al área que no llega. El rechazo defensivo de Gámez todavía beneficia al equipo local. Al Zaragoza. Y es Wellington el que acaba sacando el peligro. Jarosik. Arriba ganó el salto. Aparece Ed Milson. Intenta bajar el balón del suelo del Zaragoza. Ahí tenemos a Diogo. Recibe la presión de Juanmi. El autor del segundo gol. El autor de la asistencia del primero también. Contini. Jugando en corto para Gabi. Está tocando bien ahí el Zaragoza. Este que ven es Jorge López. Jorge López quiere cruzar la diagonal. Le tapona muy bien en Tíliga. Diogo. Insiste por la banda derecha. El Zaragoza del centro al área. Muy segura la defensa. Wellington. Escupe el balón de la zona de peligro. No le dura el balón al Málaga. Muy bien ahí en la lucha. Gabi se va de Juanmi. Va a disparar. Muy forjado. Falta a favor de Zaragoza. Falta peligrosa. Falta peligrosa. Falta peligrosa. Ocasión manifiesta de gol ahora a favor del equipo de José Aurelio Gai. que dio la sensación. Se pensaba que el partido empezaba a las 5 y 10. Porque a los 7 minutos el Málaga ya se puso por delante. 0 a 2. Galato bajo palos ordenando la barrera. La barrera de 4 hombres también se añade el liceo para molestar a Jarosic. Directamente el barrón contra los 4 hombres que formaban la barrera. Ahí hubo una distracción en la defensa del Málaga. Este disparo se va demasiado alto. Lo intentó Gabi. El capitán del Zaragoza no pasó nada. Esta aparición del equipo de la Romareda. Aquí tenemos a Juanmi. Esta es la jugada del segundo gol. Otra vez el liceo. Igual que en la primera parte haciendo mucho daño. Igual que en el primer gol haciendo mucho daño por su banda izquierda. Galato. Y al balón hacia la zona de medios. Saltó Edinho pero toda la ventaja es para Contini. Bertolo. Nicolás Bertolo. Gabi. Sube por la banda Quincy. La jugada puede ser buena para el Zaragoza. Ahí intentaba el remate de Edinho pero puso en la cabeza a Wellington. Todavía problemas otra vez. Wellington. Está cursando y de qué manera el Zaragoza aprovechando las contras. Eso sí. Y de forma sensacional el Málaga. Gabi ahí parecía que se molestaban. Con Bertolo. Nueva falta de Juanmi. Por lo tanto balón de nuevo para el Zaragoza. Aquí tenemos a Juanito. Es el hombre al que finalmente le han pitado la falta. Falta sobre Antier Herrera. El entrador del Zaragoza que debe de estar buscando en su cabeza explicaciones del porqué su equipo ya está perdiendo 2 a 0 y no hemos llegado. Ni al primer cuarto de hora. Esta falta es muy peligrosa. Vamos a ver qué tal gestiona el lanzamiento el Real Zaragoza. El disparo. Pues ha tenido que poner la mano Galato. La jugada todavía es buena. Cuidado ahí el rechace. Ha podido rematar Jorge López pero no encontró portería. Buena la jugada del Málaga. Gran. La respuesta del guardameta. El brasileño rodotrínico Galato. El Zaragoza avisa, fíjense ahí. Como le pega con todo. Edmilson estuvo a punto. De poder anotar y celebrar su primer gol. Toda la ventaja será para Leo Franco. Al que le vuelven a buchear. Leo Franco, fichado esta temporada procedente del Galatasaray. Recuerden que hace un par de años estaba en el Atlético de Madrid. El Liceo. No se complica la vida. Peinó y Diña. Corría Juanmi. Pensión atrás de Contini para Leo Franco. Al que le vuelven a pitar. Pero hay público de la Romareda que quiere ser más positivo. Y que aplaude a su guardameta. Queda mucho partido. El Zaragoza da la sensación que en cualquier momento puede recortar distancias. Tocando bien ahí el Zaragoza. Edmilson que se ofrece. Obradovic. Este es Bertolo. Obradovic. Vamos a ver ahí que hace el serbio Iván Obradovic. Retrocede para Jarosic el checo. Bascula bien el Zaragoza. Este que va a recibir es Diego. Tiene tres hombres dentro del área Zaragoza. La jugada puede ser buena. Este es Gabi. Gabi buscando el balón en corto para la posición de Jorge López. El disparo lejano. No, atajó bien ahí el portero Galato. Está llegando el Zaragoza. Y lo está haciendo con cierta claridad. Buena la respuesta del guardameta Galato. El portero fichado en esta temporada de la liga brasileña. Concretamente del Atlético Paranaense. Perdió el balón Fernando. Lo recuperó atento Marco Pérez. Ese balón de Jorge López. Busca al colombiano directamente a las manos de Galato. Recordemos que esta semana ha hecho dos fichajes el Zaragoza. Lanzar un delantero. Un defensa italiano. Y Bautajar. Medio punta holandés. Pero ninguno de los dos han sido incluidos en la lista de convocados. En el mismo caso que Paredes. Pero con una diferencia importante. Es que Gabi no cuenta ya con él. Porque tuvo una... Podemos decirla así. El trifulca en un entrenamiento. Ya le dijo que no... Que no contaba con él. Obradovic. Para Gabi. Se da la vuelta el centro. Buscando a Jorge López. Va a llegar ahí. Entiliga. Jorge López. Quiere ganar la línea de fondo. Con la zurda. Va a centrar el segundo palo. Ahí estaba Marcos Pérez. Pero... También... Gámez. Demasiado pasado ese centro. Deja pasar ahí. El defensa y capitán del Málaga será fuera de portería. Vemos la jugada anterior en la que probó Fortuna Jarosic. Pero sin problemas... Galato atrajo. Ahí no el balón Juanmi. Toda la ventaja es para Contini. El central del Zaragoza. Ahí tenemos al italiano. Intentando pasar campo enemigo. Bertolo. Nicolás Bertolo. Jarosic. Tocando en corto hacia la posición de Diogo. Este que ven es Jorge López. Jorge López ve a Ander Herrera. Le quiere... Buscar el pase en profundidad a Diogo. Estuvo atento. En zona defensiva el Málaga. Enti Liga. Jarosic. Al solo no ha habido falta. Pierde... Juanmi. Buena recuperación de Gabi. Ese balón es bueno para... Marco Pérez. Atrás para Diogo. Que va a centrar de primera efectivamente. No hay rematador. Busca darse la vuelta a Bertolo. Pero... Está muy poblada la defensa. El último a tocar fue Cris. El danés. Diogo. Fíjense el autobús que tiene atrás. El Málaga. Cuidado que ahí... Se arma. Y de qué manera el Málaga la contra. Falta. Ha pintado. Falta. A favor del Zaragoza. Cuidado ese disparo. Ajustado al poste. Buena oportunidad para Gabi. Buena oportunidad de nuevo para el Real Zaragoza. Que está acosando cada vez más la portería de Galato. Ajustado. No. 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 Sigue el argentino. Juega en corto para Ander Herrera. Se fue al suelo. El árbitro dice que continúen. Y había atrás para Contini. está esperando descaradamente atrás el Málaga y además con este 0-2 pues tiene muchos motivos para hacerlo Jorge López porque le está saliendo bien el planteamiento Jorge López para Anderrella está solo Diogo, vamos a ver ahí que hace el uruguayo va a disparar, tiene que poner la pierna a Wellington Gabi se va al suelo ante la presión de Juanmin, no ha pitado nada así finalmente le da el balón al Zaragoza Mateo Laoz le tenemos a Gabi ahí con todos Juanmin y derriba a Gabi otra vez a balón pardo lo va a intentar el Zaragoza este que veían ahí es Indiaye nombre fichado del Nancy el centro al área, cuidado ahí Wellington Ander Herrera que no consigue rematar Indiaye acaba alejando el peligro directamente al campo del Zaragoza donde está cómodamente Diogo Leo Franco ahora ya en lugar de pitos los aplausos son los que predominan cuando recibe la pelota el argentino criticado por la la acción en los dos goles que ha protagonizado en los que supongo la afición de Zaragoza esperaba que hiciera algo más ahí se le fue la pelota a Ander Herrera ahí tenemos a Gesualdo Ferreira el ex de Loporto pichado esta temporada el nuevo entrador del Málaga empezado muy bien el partido de la Roma el Málaga en la Roma de la Zaragoza cero Málaga dos gol de Eliseu gol gol de Fernando el primero el segundo lo anotaba Juanmi ahí tenemos a Edinho atrás para Eliseu Montiliga provoca el fuera de banda tocó Edmilson ahí tenemos al Danés el hombre que temporada pasada se hizo famoso entre otras cosas por el manotazo que recibió de Cristiano Ronaldo en el Bernabéu Montiliga con el pecho Fernando le devuelve el balón ahí no estuvo al caso Eliseu alejó el peligro Diego error ahí en el centro del campo de Ander Herrera la presión de Gaby no es positiva porque Fernando consigue mantener la pelota para el Zaragoza para el Málaga ahí está Eliseu llegó bien Jorge López Edmilson el que tocó fue Edinho anda para el Zaragoza Jarosik va a empezar desde atrás el checo moviendo ahí para Contini Contini ahí hacia la zona de media punta Bertolo Nicolás Bertolo sigue el argentino juega en corto para Jorge López mira portería Jorge López buscando la cruceta bueno es cuestión de seguir intentándolo y de afinar la puntería porque cada vez está más cerca el gol del Zaragoza ahí estiró el brazo Galato pero no por mucho se fue la pelota tocó Diogo Wellington Jorge López quería jugar ahí con Ander Herrera se anticipó la defensa del Málaga concretamente Juanito y va a mover ahí el esférico Contini le dan metros los jugadores del Málaga para que suba Jorge López apoyado ahí por Ander Herrera Bertolo Gabi Bertolo Bertolo ocasión muy buena pero cuando entró al área se encontró con Cris bien ahí el danés el único jugador que tiene amarilla empieza a conectarse la romareda con el equipo es que el Zaragoza está jugando bien en estos últimos 10 minutos está siendo el claro dominador y están cerrando en su campo al Málaga Jorge López desde fuera del área contra el cuerpo de Cris está empujando la afición está empujando la romareda el Zaragoza ahora mismo es el que merece el gol ese balón bombeado busca Marco Pérez sale el guardabeta Galato se acaba el peligro para la portería del Málaga ahí está Juanmi el autor del segundo gol buen pase buen control de Emtiliga Emtiliga para Eliseu se va al suelo falta de Milson dice José de Milson que se ha ido al suelo porque ha querido él porque se ha tirado pero el árbitro dice que es falta no estoy muy de acuerdo en Milson pero da la sensación que el árbitro ha acertado con su decisión delante del balón Emtiliga 24 de la primera parte ahí va Emtiliga poniendo la pelota cerca del punto de penalti no hay remate de Diño la jugada todavía es buena para Endiaye vamos Endiaye que es lo que va a hacer centro al primer palo puso la cabeza Contini Juanito para Gámez Gámez recibe la presión de Bertolo Endiaye evita que la pelota salga fuera de banda ahí está Jesús Gámez el último en tocar fue Obradovic rápidamente Gámez sorprendió a sus propios compañeros no había nadie ahí el balón para Leo Franco le da salida al balón ahí con Contini Obradovic Obradovic Bertolo Obradovic Contini construyendo desde atrás la jugada el Real Zaragoza Jarosik ahí tenemos a Jorge López tiene metros por delante se va a cruzar con Eliseu sigue Jorge López gana la banda el centro defectuoso muy cerrado pelota para Galato Ediño está buscando un apoyo finalmente no se complica mueve atrás para Wellington este para Juanito Juanito para Ediño Ediño mantiene la posesión se entretuvo demasiado le ha hecho falta a Gaby falta de Gaby ahí recorta Ediño y balón para el Málaga vamos a ver porque Ediño está preparando el balón como si quisiera buscar un disparo directo disparo muy lejano son 40 metros ahí prácticamente lo que separa la pelota de este hombre de Leo Franco con el guardameta del Real Zaragoza ahí va Ediño efectivamente va a buscar el disparo bueno más que un disparo fue un ensayo mal estuvo ahí en ese lanzamiento de falta directo Ediño el portugués se le fue demasiado arriba tuvo absolutamente nada de peligro tenemos a Ediño un jugador que se había hecho aparentemente daño en la jugada con Gaby pero estuvo preparado para lanzar la falta Jesús Gaby ve peligro en mano derecha por lo tanto busca en el eje de la defensa la pelota para Wellington ya ven ahí la superioridad en disparos 11 a 3 pero de los 3 del Málaga 2 han ido al fondo de la malla Jarosik se confía cuidado que ha podido hacerle falta el árbitro la pide y la señala se ha disculpado Jarosik esa falta clara sobre Ediño ahí es más rápido Ediño Jarosik que se ve superado y tiene que enviar al suelo al delantero del Málaga Eliseo va a centrar salida de Leo Franco se la come la salida y gol de Fernando gol 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 del Málaga gol de Fernando el tercero del Málaga pitos en la romareda ahora la verdad Leo Franco ha salido muy mal es sin duda culpable de este gol aunque el mérito siempre es para el que lo marca y el que lo ha conseguido Fernando el segundo en su cuenta particular vaya tarde la de Leo Franco vaya tarde la de Leo Franco que en los últimos instantes es cierto que había cambiado los silbidos por aplausos pero ahora la verdad tampoco le ha ayudado mucho su compañero Bradovic le gana el salto ahí Fernando es cierto que se apoya un poquito en la espalda pero el marcador es el que Zaragoza 0 Málaga 3 28 de la primera parte y vamos a ver ahora cuando toque la pelota Leo Franco que es lo que ocurre bueno yo intuyo que toda la romareda se va a poner a pitar y cuidado que el Málaga amenaza con el cuarto está solo Juanmi está solo Juanmi el balón para Juanmi el cuarto gol 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 de Juanmi el segundo de Juanmi la jugada sensacional de ayer bronca monumental la romareda porque no hemos llegado ni a la media hora el Málaga está matando el partido a la contra está boleando 0 a 4 vaya bucheos que hay en la romareda contra su equipo ver para creer este resultado el Zaragoza que después del 0 a 2 había puesto las pilas estaba mereciendo el 1 a 2 pero a la contra el Málaga está siendo letal fíjense ahí como se escapa en Diayé de Contini se va a meter en el área estaba solo Juanmi hacía muchísimo rato lo ha visto muy bien en Diayé que no ha sido egoísta Jarosica no estuvo muy contundente gol del Málaga el cuarto dos goles de Juanmi dos goles de Fernando increíble el público muy enfadado con su equipo cuidado ahí porque el Zaragoza está generando mucho peligro Ander Herrera balón atrás para Gaby le va a pegar puso la pierna en Tíliga no rechazó bien el Málaga Gaby con posibilidad de disparo la presión de Cris Ander molesta a Gaby Gaby finalmente dispara atajó Galato atajó Galato José Aurelio Gai le tenemos al entrenador del Zaragoza yo creo que no puede encontrar explicación a lo que está viviendo hoy en la Romareda la verdad es que la efectividad de este equipo del Málaga está siendo simplemente sensacional va a buscar a buscar el centro ahí Obrado en el punto de penalti a la media vuelta el disparo se va afuera por poquito buena oportunidad para Marco Pérez que buena la oportunidad que tuvo el delantero colombiano el Zaragoza sigue intentándolo el equipo de la Romareda intentó primero Ander Herrera luego culminó Marco Pérez Edmilson lo va a intentar desde muy lejos tocó Eliseo toda la ventaja será para Galato 0 a 4 minuto 32 se va a dar un buen golpe Eliseo y el partido parece que se va a detener porque la verdad ha sido doloroso el impacto del balón de Edmilson sobre Eliseo hay movimiento en el banquillo del Zaragoza vamos a ver si va a haber algún cambio la verdad es que lo que es la defensa y Leo Franco están muy por debajo del nivel que se le debería exigir a un equipo de primera división y eso el Málaga lo está aprovechando para estar haciendo una auténtica exhibición de cómo se plantea un encuentro a la contra Málaga ya decíamos que no ganaba en Zaragoza desde la temporada 2001-2002 aquel día venció 0 a 2 hoy ya como mínimo ha marcado 4 goles y lo tiene muy encarado para sumar los 3 puntos y es que aquí el Zaragoza no protagoniza una remontada histórica Diogo está Jorge López abierto en la banda esperando Marco Pérez el centro ahí va Jorge Pérez el centro lo interceptó en Tíliga el árbitro vamos a ver creo que ha dado córner efectivamente y será el propio Jorge López el hombre que vaya a sacar este saque de esquina 33 de la primera Zaragoza 0 Málaga 4 ahí va el centro de Jorge López buscando el punto de penalti no ganó el salto Ed Milson el que alejó el peligro fue en Tíliga Obradovic Ander Herrera pone la pelota en el centro del área pero ahí estuvo atento Chris este que ven es Juanmi tocando bien ahí el Málaga que es letal cuando se ordena para montar la contra Nicolás Bertolo Bertolo buscando ahí de espaldas a portería a Marco Pérez Obradovic el serbio preparando el centro mal mal en Tíliga es el que pone la cabeza Ediño se organiza otra vez a la contra del Málaga cuidado que es muy peligroso error de Charosic se va solo a portería Quincy puede ser el quinto la pide Liceo Quincy Quincy gol el quinto el quinto gol del Málaga gol gol del Málaga ver para creer ver para creer 34 camino del 35 en la Roma herida Faragoza 5 Málaga 5 Málaga 5 gol de Quincy quedaba el cuarto y anota él el quinto ha habido cambio aprovechando este gol ha entrado Sinamapo un gol ahí tenemos a Quincy que se aprovecha del error de Charosic reclamar el Zaragoza fuera de juego tenía la posibilidad de darle el gol a Liceo pero Quincy ha dicho esta es la mía y lo voy a aprovechar ahí está el gol del ganés y ya lo ven el resultado es la noticia 0-5 el Zaragoza buscando el gol insiste pero no encuentra la manera se va al suelo Bertolo fuera de portería el público el público ahora ya no sabe lo que hacer ahora ha decidido quedarse en silencio un público que está bastante enfadada con la junta directiva por la planificación de esta presente temporada una situación que ya venía del año pasado cuidado que puede llegar el sexto se planta solo cuidado que puede llegar el sexto Quincy ha perdonado ha perdonado Quincy atajó Leo Franco y el público que irónicamente aplaude la parada de Leo Franco es un auténtico coladero el Zaragoza que ahí tiene su oportunidad para llegar con peligro se fue al suelo Sinaba Pongol Eliseo le dice no te tires y Sinaba Pongol le recrimina esa acción hablando con Mateo Laoz es que el Málaga yo creo no se ha encontrado en muchos años un partido tan fácil como este las facilidades que le está dando el Zaragoza son increíbles la defensa muy adelantada y acabamos de asistir a una jugada que podía haber significado el 0-6 el público todavía se mantiene en sus sillas aunque más de uno ya se ha ido a casa y eso que venía con ganas de fútbol y de apoyar a su equipo ahí tenemos a Gaby Diogo luego se apoya en Gaby le devuelve la combinación buena acción pero se pase es demasiado lejano atajó sin problemas el portero Galato ahí fíjense como no hay fuera de juego y ahí sí que Quincy es extremadamente egoísta cuando tiene a su izquierda solo Edinho sigue el espectáculo del Málaga en ataque Jarosik ahí tenemos la confirmación del cambio Jorge López abandonó el terreno de juego Sinaba Pongol un hombre que viene esta temporada procedente del Sporting de Lisboa que tiene prácticamente una hora por delante el ex del Liverpool y del Atlético de Madrid el centro de Gaby muy pasado no va a llegar ahí Bertolo ahí tenemos al argentino Nicolás Bertolo queda claro ¿no? el sentimiento de una parte de la afición en la Romareda después de ver cómo su equipo está siendo humillado en su propia casa por el Málaga el partido todavía tiene muchos minutos por delante subiendo la banda Obradovic ahí tenemos Ander Herrera la pelota cerca de la frontal no se entendieron ahí en el pase que buscaba Marco Pérez otra salida peligrosa del Málaga Eliseo fíjense con qué facilidad llega el Málaga a la zona de tres cuartos bronca para Leo Franco hay público que aplaude pero la mayoría le pita a Leo Franco curioso 0-5 pero la posesión se divide a partes iguales con toque de calidad de Ander Herrera buscando a Marco Pérez alejó el peligro en Tieliga Gabi buen pase ahí para Sinama Pongol contundente Wellington Wellington es el que pone la bota ante Sinama Pongol muy bien ahí el detalle de Ander Herrera Sinama al suelo falta de Chris no dice el árbitro que no el árbitro estaba muy cerca de la jugada ha dicho que no había falta además Chris tiene una amarilla Obradovic para Bertolo Bertolo va a buscar el pase para Sinama Pongol si quiere darse la media vuelta no lo consigue Obradovic Obradovic le va a poner la volea vamos a ver no la caza de primera Ander quiere recortar yo creo que la opción de la volea la primera era la mejor opción llega Ednilson golazo gol del Zaragoza gol 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 del Zaragoza gol de Ednilson el sexto de la tarde 40 minutos media docena de goles marca el primero el Zaragoza Zaragoza 1 Málaga 5 ha sido sin duda un golazo Ander Herrera tuvo ahí su posibilidad de parar aguantó mucho vio como llegaba Ednilson y fíjense como su disparo es ajustado al poste un disparo con toda la intención del mundo de ponerlo ahí es un disparo colocado gol de Ednilson y suma y sigue esta tarde de goles el primero del Zaragoza Sinama Pongol jugando para Ander no llega ahí Sinama Pongol toda la ventaja es para Eliseu juega atrás para Wellington Entiliga Eliseu esa pelota es buena para Gabi Gabi moviendo en corto hacia la posición de Bertolo Bertolo va a entrar a la cocina dentro del área ya ahí encontró demasiados oponentes oportunista Eliseu bueno da la sensación que va a haber muchos goles ya llevamos 6 pero la tónica de este partido como no la cambien un poquito los entrenadores en la segunda parte da la sensación que va a ser no diré la misma porque es ser atrevido esperar que hayan 6 goles en la segunda parte pero por la forma de plantear el encuentro de los dos equipos sobre todo por las facilidades que está dando el Zaragoza atrás este encuentro no da la sensación que vaya a quedar así con 6 goles que ya sin duda es un bagaje espectacular para el poco tiempo que llevamos Jarosik para Diogo 11 ocasiones de gol ahí está el bagaje de Zaragoza y de Málaga lo del Málaga es espectacular 6 ocasiones 5 han acabado en gol y una ha sido clarísima de Quincy que salvó el portero Leo Franco prácticamente sin querer porque le entregó el balón en las manos Uy ahí cuidado se confiaron los dos centrales no se entendieron al final de la pelota benefició a Galato el portero debutante hoy en el Málaga porque Jesualdo Ferreira dejado en el banquillo Arnau el portero que jugó en la primera jornada en la rosa le da frente al Valencia vamos ahí la parte inferior a José Aurelio Gai detrás del está el segundo Najim Bertolo va a recibir Obradovic centro punto de penalti puso ahí la pierna el danés Cris alejando el peligro Jarosik buscando ahí a Diogo el que recibe el balón es Sander Herrera este Sinamá pongol Sinamá Diogo error de Diogo pero la pelota todavía es buena el centro del uruguayo primer palo en T-Liga córner aplaude la Romared a su equipo no sé hasta qué punto pues Aurelio Gai ha reaccionado tarde para remodelar un poquito el equipo para sobre todo frenar lo que ya con el 0-2 era evidente el Málaga estaba jugando atrás buscando la contra y lo ha seguido haciendo y además con una efectividad colosal va a recibir Fernando ha marcado dos goles Fernando dos goles Juanmi uno Quincy o o o o o o o o también se le conoce ganés fichado esta temporada del Nancy ahí sube la pelota Bradovic buena combinación de Ander el centro buscando a Marco Pérez se va fuera de banda Bertolo 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 o Bradovic el centro bombeado no sale el portero vamos a ver ahí Cris ha tocado con la cabeza Eliseo el que aleja el peligro es Emptiliga un minuto de descuento Diogo luchando con Eliseo se va Diogo pelea ahí el uruguayo Ander Herrera se equivoca en ese balón Ander Herrera Quincy cuidado que en estas acciones el Málaga es donde está destrozando al Zaragoza buena recuperación ahí de Gabi ocasión para el Zaragoza Bertolo dentro del área Bertolo hace la bicicleta se queda sin ángulo dispara fuera buena ocasión ahí para el Zaragoza un Zaragoza que ha llegado mucho en esta primera parte pero claro el Málaga está teniendo una efectividad espectacular bueno esto se va a acabar y la Romareda bueno va a romper todos los decibelios posibles porque la bronca va a ser monumental hacia su equipo final ahí se oye de fondo Mateo Laoz como dice que se acaba la primera parte Zaragoza 1 ¿Qué pasa? Gracias. 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 Zaragoza sobre el rectángulo de juego la segunda parte que no tardará mucho en empezar ahí tenemos a Leo Franco protagonista negativo de la primera parte igual que muchos de sus compañeros el Zaragoza está perdiendo de forma escandalosa después de la primera parte resultado de Zaragoza 1 Málaga 5 vamos a ver ahí a los jugadores del Zaragoza como entre ellos se animan sobre todo para intentar maquillar el encuentro para buscar un gol rápido y que les haga soñar con a bote pronto recortar distancias y luego soñar con algo que ahora mismo parece bastante lejano sobre todo porque delante tiene un equipo el Málaga que se está demorando eso sí en los vestuarios y que está siendo demoledor arriba materializando todo aquello que está intentando en la zona de ataque y que como ya hemos comentado está teniendo muchas facilidades con un Zaragoza que juega con la defensa muy adelantada y que le está poniendo en bandeja esta victoria al equipo de Gesualdo Fernandes ahora ya tenemos ya a los jugadores del Málaga recuerden que ha marcado dos goles Fernando dos goles también los ha marcado Juanmi y uno Quincy el ganés por su parte el Zaragoza marcó un buen gol eso sí Edmilson vamos a ver esta segunda parte si va a tener también un ritmo tan frenético como el de la primera seis goles en 45 minutos así que prepárense en la segunda para yo creo que ver no seis a lo mejor pero si las cosas no han cambiado tácticamente alguno más va a caer Mateo Laoz preparado ya para dar la orden de momento el partido lo tiene más que encarrilado el Málaga Mateo Laoz esperando que el señor de la megafonía pare la música arranca ahora mismo la segunda mitad más o menos se mantiene la misma entrada en la Romareda algún aficionado habrá marchado pero la mayoría se han quedado para ver la segunda mitad Málaga recuerden perdía en la primera jornada 1-3 contra el Valencia partido disputado la Rosaleda del Zaragoza empataba cero en Riazor contra el Deportivo de la Coruña no hemos observado cambios en esta media parte recuerden que en el primer tiempo se fue Jorge López entró Sinamapo con gol Diogo buscando el balón para Marco Pérez Sinamapo con gol se va al suelo no llega por ahí Bertolo alejó el peligro definitivamente Gámez posición de nuevo para Diogo ahí mueve la pelota Ander Herrera tocando sutilmente bien para Gaby y ahí la presión del Iseo Diogo buscando a Marco Pérez muy atento ahí en la marca Wellington balón arriba de Jaros sí que el balón le va a caer a Ander Herrera buscaba este Sinamapo con gol pero no lo consiguió de primera sigue Ander Wellington va a llegar antes no se va a complicar la vida el Málaga con el mismo planteamiento jugando desde atrás cuidado ahí Leo Franco en la salida que ha vuelto a poner de los nervios a la afición del Zaragoza estuvo bien ahí Quincy que está haciendo un muy buen partido el Internacional por gana arranca en banda derecha Gámez se va a frenar tiene detrás a Fernando el autor de dos goles esta tarde en la Romareda Galato para Gámez la presión ahí de Bertolo busca en el centro del campo alguien que esté aligerado de presión en ese caso era Juanito Wellington ahí el hombre que va a arrancar es el Iseo ex del Zaragoza el Iseo se adelanta la pelota no va a llegar toda la ventaja va a ser para Diogo Diogo al final se fue al suelo pero el balón lo acabó tocando el Iseo por eso es el Zaragoza el que va a jugar Diogo no se va a complicar la vida Contini mucha sangre fría buscando ahí en corto a Gabi Ander Herrera Gabi buscando ahí la carrera de los dos delanteros toda la ventaja va a ser para Cris que no se si había visto que tenía Marcos Pérez cesión en cualquier caso acertada para Galato buena actuación del portero brasileño del Málaga que a pesar de estar ganando claramente ha tenido bastante trabajo porque el Zaragoza ha tenido bastantes ocasiones la diferencia es que el Málaga las ha sabido aprovechar y sobre todo insisto a la contra ha sido muy muy superior Diogo va a entrar prácticamente al área presionado por Intiliga buen movimiento el disparo cruzado demasiado no se va ni por la línea de foto pero la jugada sí muy buena ahí tenemos al colombiano Marco Pérez que ha podido marcar el segundo Diogo ahí se atreve buscando la acción individual el pase para Marco Pérez que se había desmarcado muy bien de Wellington pero no afinó en la puntería ahí tenemos a Cámez siempre ganando muchos metros con sus fueras de banda atento ahí estuvo Edmilson y muy listo Sinama Pongol busca en la zona ancha a Gabi Diogo hasta cuando viene el Zaragoza cuatro hombres del Zaragoza dentro del área Edmilson Edmilson moviendo para Diogo Ander va a poner el balón al interior del área demasiado fuerte toda la ventaja para el portero Galato Quincy el balón transcurre con normalidad a pesar de que Juanito se había quedado en el suelo ahí está en tíliga Juanito retrocediendo para los dos centrales para Wellington y para Chris Gámez ahí puso la pierna Bertolo banda para el Málaga Jesús Gámez esperando ahí ayudas de esos compañeros falta ha habido falta de obra Dobik Ivano Bradóvic que envió al suelo a Fernando y el 60 liga el danés que busca Eliseu Eliseu retrocediendo hacia la posición de Chris Málaga simplemente tiene que ir arañándole minutos al partido esperando que se acerque el 90 y se dé por finiquitado el encuentro ahí se equivocó Edinho es curioso porque Edinho para ser delantero centro en una tarde como hoy no ha marcado ningún gol ninguno de los cinco falta amarilla esa es la que ha mostrado Mateo Laoz a Diogo falta clara por derribar a Eliseu ahí recibe la pelota Jesús Gámez en el centro muy cerrado Leo Franco el público parte del público está muy irónico cantándole Luya a Leo Franco pero otra parte también defiende a su guardameta balón arriba de Contini vamos a ver si va a llegar por ahí Marco Pérez antes tiene ventaja a Wellington que rebaña el balón se va fuera de banda tenemos al brasileño a Wellington Gabi para Ander Herrera mira portería recorta sigue Ander ahí va el centro de Gabi no hay nadie estaba sin abajo pero atento antes estaba Jesús Gámez pone la pelota Juanito para Carranque Quincy cuidado que este corre muchísimo va a frenarse porque no tiene espacio recorta muy bien el ganés qué buen partido de Quincy la acción individual el pase sensacional para Juanmi que puede marcar el sexto a Leo Franco sensacional al suelo Quincy no hay penalti fuera de portería qué jugada de Quincy ocasión de oro para Juanmi que viene ahí el balón posición reglamentaria acertó Leo Franco luego ahí no se observa que haya penalti Marco Pérez el colombiano atrás para Ander Herrera este con Diogo Diogo buscando de nuevo al colombiano Ander Herrera le devuelve la combinación pero Marco Pérez yo creo que estaba distraído Ander Herrera lo ha hecho perfecto ha hecho lo que tenía que hacer pero su compañero ya pensó que la jugada se acababa ahí es cierto que le pone el brazo con Tini lo estira ahí y Edinho lo que pasa que luego puede que haya penalti pero luego Edinho hace un gesto muy habitual de delantero cuando quiere provocar el penalti y eso lo mejor es lo que a Mateo Laoz le ha induido a no pintar nada bueno esto ya para empezar a quejarse porque llevamos 8 minutos de la segunda parte no hay ningún gol en la primera parte a los 7 ya habíamos visto 2 Diogo el balón es bueno para Gaby dentro del área la primera intentó poner la pelota para los dos delanteros para el Marco Pérez y sin nada más pongo el balón ahí ya lo ven la altura del saque de esquina será out a favor del Málaga el público de momento intenta ser positivo con su equipo Gaby que bien estuvo ahí se confió la defensa del Málaga y ha sacado un córner el público le gusta eso jugadores comprometidos jugadores que se dejen la piel sea cual sea el resultado para eso Gaby es el capitán del equipo ahí va el balón de Gaby centradito no hay remate del Zaragoza el balón todavía suelto vamos a ver ha puesto la cabeza Wellington tiene que ser córner efectivamente puso la cabeza el defensa del Málaga Sinaba Pongol no tiene tiempo que perder el Zaragoza que busca el milagro el centro muy cerrado el portero ahí se equivocó pero puso la cabeza Wellington otra vez la jugada es buena Sinaba Pongol vamos a ver va a disparar busca la rosca va a disparar pero uff se le va muy arriba se le fue muy arriba al delantero francés esa ocasión que realmente se pronostica como peligrosa Edinho perdió la pelota buena presión de Diego ahí tenemos a Edmilson ese balón lo acaba regalando literalmente el Zaragoza el balón por lo tanto para el Málaga ahí está Jarosik presionado por Edinho y este retrocede para Leo Franco el balón buscando a Marco Pérez intentó ahí Sinaba Pongol a ponerse el balón finalmente lo hace su compañero Contini este para obra Dobik va a entrar la fita en el Zaragoza ahí tenemos a Bertolo Bertolo para Gaby Gaby bascula aparece por ahí Diogo Diego con Gaby vamos a ver cómo va a acabar la jugada el Zaragoza pues no lo va a poder conseguir porque puso ahí la bota Juanito se entretiene demasiado Eliseo se molestan ahí los dos jugadores del Zaragoza Bertolo se enfada mucho con el árbitro Eliseo con el balón lo envía fuera para que atiendan a Ander Herrera el hombre que se había caído ahí está Ander Herrera yo no sé hasta qué punto se llegaron a molestar Bertolo y Ander Herrera pero es que daba toda la pinta claro se molesta a los dos porque Eliseo por detrás empuja a Bertolo es cierto tenía razón Bertolo Fernando balón para Juanmi la cesión de Contini ahí tenemos a Leo Franco muy bien ahí Leo Franco levanta ahí ahora los aplausos de su afición que ya no sabemos cómo interpretarlo si de cachondeo realmente lo sienten así Diogo Uruguayo ante Eliseo qué rápido que es Eliseo qué rápido que es Eliseo no se complica enviar la pelota fuera de banda no se complicó absolutamente nada se para el partido porque va a haber cambio en el Zaragoza el segundo de la tarde un cambio que no gusta a la afición del Zaragoza porque se va a ir Nicolás Bertolo aplaude Bertolo a la afición y entra la cita bueno aquí división de opiniones en todo en los cambios cualquier cosa la verdad es que la afición de Zaragoza el año pasado acabó muy muy disgustada y todavía no se le ha pasado el el enfado Diogo se va al suelo falta hubo falta ahí que pitó Mateo Laoz el valenciano muy participativo Eliseo tanto arriba como abajo no se rinde el Zaragoza que busca el segundo primero yo creo que la intención es ir maquillando este marcador y luego claro si el Zaragoza se ve con posibilidades soñar con una cosa que ahora mismo pues es eso un sueño en cambio el Málaga bien posicionado esperando que los minutos pasen y sobre todo tener otra oportunidad como ya pasó en la primera para aumentar las diferencias desde el centro el remate se va demasiado alto intento de Sinamapongol punto de agotar el primer cuarto de la de la segunda parte resultado histórico tanto unos los manacitanos que lo deben de estar celebrando como otros que están siendo humillados en su propio terreno de juego el Zaragoza ahí estaba el detalle de calidad de Leo Franco también se está preparando un cambio en el Málaga veíamos a Toribio están empezando a mover ya los bancos los dos equipos transcurrido ya pues ya vemos casi casi un cuarto de hora rondones no Toribio sino Rondón cambio en el Málaga club de fútbol se metía con el número 9 de Liño y entrarán en el campo de fútbol con el número de fútbol ahí tenemos a Rondón ahí tenemos a Rondón Rondón que se va sin prisa y va a entrar Rondón delantero venezolano fichado por frente de las palmas es que ha creado un poquito de mal rollito en Málaga porque se fue a Venezuela a jugar un partido con su selección y ha vuelto más tarde de lo previsto pero bueno va a acabar disputando media hora de partido de Liño ya digo a pesar de haber jugado delantero centro no ha conseguido marcar ninguno de los 5 goles 2 para Juan mil hombre que veían ahí 2 para Fernando 1 para Quincy balón será para el Málaga la falta sobre Rondón José Salomón Rondón Jiménez va a sacar la falta Jesús Gámez ahí va Gámez poniendo la pelota al interior del área tres hombres para un remate del Málaga pone la cabeza Jarosik salvado ahí los muebles el Zaragoza pero Juanito tiene todavía en su poder la jugada para el Málaga falta sobre Edmilson y además Amarilla la manifestación para Juanito es el primer hombre del el segundo del Málaga pero el Cris también viene Amarilla Cris y Juanito con Amarilla en el Zaragoza está Diogo bien ahí estuvo Sinaba Pongol entregando el balón a Gabi arranca Obradovic al cruce Gámez el centro de Obradovic es bueno que para dónde el portero que viene el cabezazo de Sinaba Pongol para dónde Galato se felicitan los dos porque la jugada ha sido sensacional el buen centro también de Obradovic que estuvo ahí el 2 a 5 a lanzar el córner Gabi cerrado muy cerrado Galato tocó prácticamente sin querer Charosic para Ander Herrera el balón no encuentra portería ahí tenemos a Diogo el partido está siendo entretenido y contiene que no se complique la vida ahí a la Romareda no le gustó ese detalle Leo Franco poniendo la pelota cerca del área no se entendieron Lafita y Gabi va a llegar Cris Maga bien ante Lafita este en corto para Jesús Gámez buena presión del Zaragoza banda para el Málaga había tocado Gabi que bien la pone ahí Obradovic llega con todo Sinaba Pongol la mano sensacional de Galato nos está gustando mucho el portero brasileño Rodrigo Galato que debuta hoy con el Málaga en la liga Ed Milson Milson buscando un balón muy bueno al eje del ataque Herrera tardó en disparar eso le permitió poner la pierna a Wellington La verdad es que en el fútbol no existe eso de un resultado justo pero el Zaragoza la verdad está mereciendo tener muchos más goles en su haber cuando digo muchos más me refiero que yo creo que ahora si el marcador fue de 3 a 5 no sería nada fuera de lo común porque ha tenido muchas ocasiones tantas o más que el Málaga lo que pasa que la efectividad del Málaga ha sido una cosa extraordinaria se llevó caída en el pase Fernando Contini tampoco estuvo muy acertado pero ya el balón iba muy fuerte y eso le permitió atajarlo a Leo Franco más ordenadito en esta segunda parte el Zaragoza dando menos facilidades al Málaga pero bueno en la primera parte también decíamos con el 0-2 que el Zaragoza era el que merecía el gol y ya saben lo que pasó le cayeron 3 más ahora estamos en una tónica similar tocó Fuente Liga muy seguro ahí el Danés tiene que empezar a ganarse el crédito Marco Pérez el colombiano todavía tiene partido por delante pero no acaba de arrancar este fichaje que ha hecho el Zaragoza procedente del gimnasio y es grima está cedido de hecho vamos a ver qué tal le van las cosas al delantero del Zaragoza de momento dos partidos no ha visto portería balones para Diogo Leo Franco salía estuvo acertado el uruguayo Contini le va a dar el balón al capitán a Gabi este con Ander Herrera buena pareja ahí en el centro del campo Ander Herrera y Gabi subiendo la pelota a Bradóvic este es Lafita Lafita mira hacia el área ahí se desmarca Sina Bapongol pero le pilló a contrapía al francés 20 minutos de la segunda no hay goles notición teniendo en cuenta de dónde venimos la primera parte con seis goles puso el balón en el juego ahí el Málaga el balón que cae en la zona de medios tocando ahí cómodamente Gabi la pide Ander Herrera y va a recibir Herrera vamos a ver qué es lo que va a inventar el ocho mira hacia portería prefiere el pase para Sina Bapongol ahí el Zaragoza se adorna demasiado tarda demasiado en tomar una decisión y claro el Málaga lo tiene bastante bien ahora empieza ahí una situación ya digo que no sé si de cachondeo o que realmente la afición está notando que su equipo está jugando mejor en la segunda parte yo apuesto más por el cachondeo pero bueno cada uno puede interpretarlo como quiere la gente ya debe de pensar bueno para lo que nos queda en este partido pues vamos a pasarlo bien no tiene que ser agradable hoy para el jugador vivir una situación así que se puede calificar perfectamente de humillante un poco el fuera de banda Rondón tenemos a Contine que una acción donde no habíamos observado la jugada pero si nuestros compañeros de grafismo lo han podido ilustrar el árbitro Mateo le enseñó una tarjeta amarilla ahí tenemos el ataque del Zaragoza ocasión para Sinavapo un gol el disparo se va a ir al palo y a gol 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 del Zaragoza gol de Sinavapo un gol no de Marco Pérez gol del colombiano el balón entró llorando pero el Zaragoza marca el 2 a 5 y a ver Marco Pérez se va rápidamente al centro del campo porque el Zaragoza busca la remontada histórica buen pase de Ander Herrera Marco Pérez envía un balón al poste que podía salirse o entrar pues el balón decidió entrar decíamos que necesitaba ganar crédito Marco Pérez pero bueno ya anota su primer gol con la camiseta del Real Zaragoza recordemos que el partido estaba a 0-5 en el minuto 35 en el baloncesto diríamos que hay un parcial de 2 a 0 a favor del Zaragoza Jarosik Ander Herrera se le va el balón sigue Herrera Sina va por un gol no encuentra ahí a Jarosik el rechazo es de Fernando Rondón está muy solo pero llegan tres hombres en la ayuda cuidado que son 4 para 4 eh Rondón sigue Rondón sigue Rondón sigue Rondón el balón coge un globo la golea de Fernando fuera ahí estuvo el 2 a 6 oportunidad clarísima de Fernando mientras tanto vemos la revelación del gol del Zaragoza el gol de Marco Pérez buen pase de Ander Herrera gran pase sin duda en otros tiempos cuando las porterías eran cuadradas ese gol no hubiera entrado por eso entre otras cosas los palos de la portería son son redondos está preparando un cambio el Zaragoza mientras tanto el Málaga que busca la media docena cuidado porque la posición reglamentaria sale Leo Franco y el público aplaude al argentino Rondón ahí tuvo en sus botas la posibilidad de plantarse solo lo que pasa que no llegó lo hizo antes Leo Franco Gabi buscando ahí a Marco Pérez de espaldas a portería el colombiano Marco Pérez para Herrera ahí está la fita va a buscar portería flojito fácil para el portero Rodrigo Lagalato últimos 20 minutos de partido llevamos 7 goles esta tarde es Gil el hombre que está preparado ahí para saltar al terreno de juego Empty Liga buena acción ahí el cambio de juego va a recibir Rondón el centro finalmente no llega en condiciones para que hubiera posibilidad de remate Edmilson mueve ahí el balón para Gabi Gabi con Ander Herrera se va al suelo Eliseo se va a llevar la pelota se le había agotado ahí Eliseo menos en ese plano se podía percibir fácilmente va a salir con el balón encontrado en Tílida ahí está el danés subiendo al ataque está bien replegadito ahora ahí atrás el Zaragoza Diogo Contini ha conseguido corregir el Zaragoza en esta segunda parte lo que tanto tanto falló en el primer periodo no hay falta Quincy se va solo vaya gol si lo marca vaya gol si lo marca puede ser el 2 a 6 el ganés dispara que egoísta tenía dos compañeros volvió a perdonar Quincy que ya tiene un gol en su haber pero ha perdonado un gol en la primera parte y ahora otro pita la Roma porque la facilidad con la que se ha ido Quincy ha sido exultante aunque también pita por eso porque pudo haber falta sobre Obradovic el árbitro dijo que no había pasado nada pero fíjense con qué facilidad se va Quincy tiene a dos hombres por costado para regalar el balón sobre todo a Rondón también a Juanmi pero Quincy quería marcar otro gol bueno pues tenemos ahí a Kevin nuevo cambio en el Real Zaragoza Kevin Hill mientras tanto Obradovic está siendo atendido en la banda por ese manotazo de de Quincy que el árbitro no consideró así pide la plata a Fernando en el medio campo Wellington no se complica la vida oportunidad para el Málaga intenta un disparo muy lejano ahí Leo Franco lo tenía bastante fácil para no complicarse la vida ya juega Obradovic recuperado de la acción anterior con Quincy suelta la pierna ahí Obradovic al suelo Jesús Gámez preparado en la banda Eduardo Ramos Gómez Galato para Wellington buscando el balón bombeado no gana nadie ese balón aéreo pero Jarosik lo mueve desde el suelo Gabi el balón hacia el eje del ataque intentó ahí el pase Marco Pérez para Sinavapongol pero el balón murió en las manos del portero del Málaga Gámez camino al Málaga de Somar la segunda victoria toda su historia en este campo en el campo de la Romareda Frente Liga para Juanito Wellington ya ven como en esta segunda parte el Málaga sobre todo está más pendiente de tener la pelota de no asumir riesgos de dormir el partido porque claro con la ventaja que se fueron los vestuarios era sin duda la lectura de partido más obvia que se podía hacer ahí está Ander Herrera y blasta al árbitro este es Lafita Lafita para Ander Lafita le dieron al punto de partida de los zaragocistas Obradovic Lafita Gabi vamos a ver si llega ahí Lafita antes lo hará el portero ataja el guardameta Galato Ventiliga acaba alejando el peligro ahí Jarosic con la cabeza le va a caer a Rondón esa pelota vamos a ver Quincy parece que se la va a llevar Rondón está esperando solo Fernando pero la pelota parece que es un melón ahí tenemos a Juanmi el disparo Leo Franco ahora el Málaga está llegando bien Leo Franco que empieza a encontrarse a sí mismo Leo Franco es un muy buen portero no tiene que demostrarlo ahora pero es cierto que hoy no no ha tenido su mejor tarde aunque ya digo que la defensa tampoco le ha ayudado mucho ahí tenemos a Marco Pérez sin abajo Pongo el cambio de juego Jarosic se incorpora al ataque el checo va a disparar no va a haber portería aplaudo de la Romareda que yo creo que ha hecho un reset y se va a tomar esta derrota al menos durante el encuentro con Filosofía luego supongo que habrá bronca y todo lo demás pero el público ya resignado a saber que su equipo lo tiene prácticamente imposible pues solo toma de la mejor manera posible se va a detener el partido porque hay un cambio cambio en el Málaga cuando faltan 13 minutos para llegar al minuto 90 se retira Juanmi entra Edu Ramos buen partido de Juanmi que ha marcado dos goles ese balón es bueno para Senna va a poner un gol dentro del área Wellington fuera de banda vamos a ver el concurso de Edu Ramos chaval de Churriana provincia de Málaga jugador de la cantera que ya debutó la temporada pasada 18 años está tardando ahí en poner la pelota al Zaragoza finalmente consigue el centro Diogo tocó en Tíliga Diogo intentando bajar el balón al suelo todavía se mantiene dentro de los límites y ahí yo creo que le van a dar la pelota efectivamente al Zaragoza la falta de Edu Ramos la balón parado lo va a intentar el Zaragoza quiere ir recortando distancias el centro de Gabi bombeado segundo palo muy pasado el portero no se confía hizo bien Rodrigo Galato córner no se confió el balón iba afuera pero nadie le avisó saque de esquina a favor del Zaragoza muy cerradito al vértice del área pequeña puso la cabeza a Rondón el venezolano que bajó a ayudar a sus compañeros otro centro de Gabi saltaba Marco Pérez ganó la acción Wellington a la contra el Málaga ahí está el arma letal del equipo malacitano del porqué van ganando 2 a 5 esta tarde Eliseo cambio de juego para Rondón Fernando delante también Quincy Rondón espera que lleguen efectivos prefiere aguantar las posesiones el Málaga se replica bien el equipo local fuera de banda a favor del Málaga que va ganando metros la última goleada que ha recibido el Zaragoza aquí en la Romareda fue la temporada pasada cuando el Barça le visitó en el mes de marzo y le ganó 2 a 4 la fita moviendo ahí para Ander Herrera toca en corto ahí para Gabi bascula el Zaragoza ahí se coordina bien el Zaragoza pero luego a veces le falta el pase que rompa el buen sistema defensivo que hoy ha montado Jesualdo Ferreira el entrenador del Málaga por su parte el Málaga no ganaba un partido fuera desde el 14 de febrero cuando ganó el Sardeno 0 a 3 al Racing que bien ahí Ander Herrera tiene un buen cantado gol, 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 gol gol, gol, gol 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 del Zaragoza gol de Ander Herrera que bien ahí le llegó el balón a la corona del área que bien la puso con pierna derecha 3 a 5 cuidado que todavía hay partido cuidado que todavía hay partido que bien deja pasar se la va con gol la verdad es que parecía cantado que Ander Herrera podría marcar el gol en esa posición porque recibió completamente solo pero había que hacerlo y Herrera no falló se va el Iseo ex del Zaragoza y bueno el fútbol es así ya lo decían y 3 a 5 ganaba 0 a 5 el Málaga y yo creo que la afición del Zaragoza aún cree que hay posibilidades y realmente existen porque quedan 8 minutos más el descuento imagínense un gol ahora del Zaragoza entrado Albert Luque por el Iseo delantero por delantero Jarosik ahí tenemos a Contini la remaneda empuja quiere que rápidamente pongan la pelota cerca del área del Málaga porque ahora la situación se ha invertido Rondón que rápido es el Málaga arriba se va al suelo buena recuperación de Ander Herrera que está siendo yo creo que el jugador más destacado de su equipo el balón en profundidad es buenísimo para Sinaba Pongol está esperando Marco Pérez Sinaba Pongol vamos a ver que va a hacer ahí el francés está esperando llegan efectivos del Málaga va a centrar Sinaba Pongol pone la pierna Cris al suelo Luque a la contra del Málaga son tres para cuatro Quincy ahí tenemos al ganés que corre bueno lo nunca he visto Contini aprieta la romana de nuevo la fita hay pocos efectivos del Zaragoza amarilla para Jesús Gámez esa falta más que evidente que ha pitado Mateo Laoz a lanzar la falta Gaby buscando el 4 a 5 el Zaragoza puso la cabeza Juanito Ander Herrera Bradovic para Gaby este es la fita detalle de calidad Ander Herrera va a centrar el balón dentro del área y va a poder sacar el balón muy acertadamente Edu Ramos vamos a ver si le da tiempo a organizarse en contraataque el Málaga pues sí lo va a tener ahí vamos a ver si va a ser rápido o no Luque para Quincy se desmarca Quincy salida del portero bien ahí Leo Franco que en esta segunda parte está jugando a su nivel real no tiene nada que ver la segunda parte con la primera insistimos que el Zaragoza aunque haya sido humillado durante buena parte del encuentro después del 0 a 2 tuvo unos minutos en los que merecía el 1 a 2 pero de forma descarada pero luego Fernando y Juan en dos minutos en el 28 y el 29 colocaron el 0 a 4 luego llegó el 0 a 5 y todo fue como muy precipitado había sabido hacer un reset en la media parte del Zaragoza y en esta segunda mitad pues ha mejorado bastante como mínimo está maquillando el resultado aunque yo creo que más que hablar ahora mismo de maquillar pues todavía porque no está vivo en el encuentro porque quedan minutos Wellington recibe ahí la presión de Sinaba con gol arriba Wellington buscando a Rondón este peina va a poner la cabeza a Bradóvic buena jugada de Diogo sigue el uruguayo al suelo falta rápidamente Diogo está muy implicado ahí el equipo Kevin una central pero vio que no había posibilidades Diogo Gabi para Diogo tiene posibilidades de llegar a la línea de fondo le presiona Mtiliga Diogo va a centrar el balón no ha salido muy forzado la fita toda la ventaja para Chris el central que acaba rechazando Jarosic está encerrado atrás el Málaga que todavía no puede cantar victoria está jugando bien el Zaragoza ahí va Diogo el centro segundo palo la fita no pudo golpear Gámez a córner hemos cambiado la romaneda el público ahora implicado con el equipo insistimos hemos pasado del 0-5 al 3-5 ahí va el centro pone la cabeza Rondón el balón lo recibe Obradovic el centro de nuevo al área vamos a ver si hay opción de remate Ander Herrera le va a pegar Gaby le va a pegar Gaby arriba el capitán del Zaragoza se lo pensó pero al final probó fortuna sin acierto se puso las manos en la cabeza el capitán porque el 4-5 les permitiría vivir una situación que el minuto 40 de la primera parte con el 0-5 era bueno impensable es poco lo ha probado todo el Zaragoza ya lo ven 13 disparos pero hoy la efectividad ha sido del Zaragoza al menos del Málaga al menos hasta ahora se equivocó ahí en el pase Marco Pérez Ander Herrera deja pasar lo hace muy bien está solo Lafita a su izquierda Ander Herrera va a buscar la frontal finalmente le entrega la pelota Lafita 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 recorta dentro del área que gran jugada Lafita demasiado demasiado Lafita se equivocó lo saben tenías que haberle entregado la pelota sin abajo el último recorte le sobró Lafita Málaga se está viendo superado cierto miedo en la zona del Málaga ahí va el centro de Gabi no hay remate de Jarosic la chilena a punto de marcar el Zaragoza que chilena y luego Diogo hace volar a Galato de milagro no ha entrado esa pelota se ha puesto en juego el balón ahí vemos el remate de tejera de Ander el cabezazo de Diogo el paradón de Galato se ha lanzado el córner y el balón ha vuelto a salir por la línea de fondo así que décimo segundo tira a puerta que hay que contabilizar de Zaragoza ahí va Lafita ahora no ha habido tanta suerte para el equipo aragonés puso la cabeza Wellington con Tini el balón rebota en el cuerpo de Rondón el venezolano que se duele ahí de ese impacto un poquito a la desesperada Jarosic no llega a Sinabapo un gol en Tíliga soñando el Málaga con matar ya el partido de forma definitiva a la contra esta oportunidad es muy buena si no toca la pelota no es fuera de juego tocó el balón es fuera de juego pero si no la toca y llega Quincy no era fuera de juego error ahí de Luque ahí hay fuera de juego pero si Luque no llega a tocar el balón yo creo que Quincy podía haber llegado la posición era reglamentaria Ander Herrera va a disparar el balón llora Jarosic no puede aprovecharlo Jarosic está de delantero centro Diogo abriendo el campo que bien para Obradovic el centro bombeado el remate yo creo que no se lo esperaba ahí le engañó ahí Jarosic tocó Marco Pérez pero ya cuando reaccionó era demasiado tarde fuera de portería directiva de inmersión eso es lo que canta la Romareda una parte de la afición estamos ya en tiempo de prolongación el Málaga más cerca de su victoria la primera esta temporada el Zaragoza que tendrá que esperar una semana más Zaragoza que buscará esa victoria en el campo del Racing la próxima jornada el Málaga recibirá a Sevilla Gabi buscando a Sinamapongol Ander Herrera ahí va a recibir la fita no se rinde el Zaragoza el signo de admirar Obradovic Obradovic cerró bien ahí Gámez Obradovic para la fita le devuelve la pelota Obradovic ahí está Ander Herrera el centro no hay remate saca la pelota Wellington este es Gabi está a su derecha Diogo sigue Gabi busca un pase al interior del área finalmente abre hacia el costado donde estaba la fita el centro es muy bueno pero demasiado alto para Marco Pérez el colombiano que ha anotado un gol que buscaba el segundo se está muriendo el partido decíamos un dato curioso que Mateo Laoz había dirigido partidos al Zaragoza y al Málaga pero daba la casualidad de que ninguno de los dos equipos había ganado con el valenciano de árbitro hoy se rompe esa dinámica el Málaga lo podrá celebrar después de este 3 a 5 que ahora mismo es provisional porque queda un minuto todavía este rondón tiene una fuerza física espectacular el venezolano le está presionando Jarosik vamos a ver cómo acaba la jugada en córner acabó en córner y parece que el partido va a acabar después del saque de esquina va a perder un poquito más de tiempo en esa zona del campo el Málaga va a sacarlo a lo corto tenemos a Quincy y final se acabó el partido puntos en la Romareda para el Zaragoza que suma la primera derrota de la temporada también la primera en la Romareda partido espectacular a nivel de goles 8 no es nada frecuente en la liga Zaragoza 3 Málaga 5 un Málaga que dejó el partido resuelto en la primera parte cuando se adelantó 0 a 5 ya ganaba en el minuto 7 0 a 2 Banquillo en la segunda parte el resultado un Zaragoza más voluntarioso sobre todo más seguro en defensa porque el Zaragoza realmente dio muchas muchas facilidades a su equipo el público la verdad bastante dividido gente que aplaude gente que abronca Leo Franco la verdad ha sido el blanco de las críticas de la afición zaragocista Fernando que se lleva la camiseta de recuerdo de Jarosic Fernando que ha sido bigoleador esta tarde igual que Juanmi el quinto lo marcaba Quincy que ha sido demasiado egoísta ha hecho un gran partido el ganés pero ha tenido un par de acciones más solo con Leo Franco ha querido acabar la SEL cuando podía haber regalado el sexto a cualquier de sus compañeros el Zaragoza mejoró la segunda parte y ese es el camino que va a tener que seguir para intentar encontrar la primera victoria de hecho fíjense esa estadística cuántos tiros a portería ha intentado el Zaragoza durante el partido la eficacia ha sido sin duda hoy el gran atributo del Málaga Club de Fútbol que sumará después de esta jornada tres puntos el Málaga con tres el Zaragoza se va a quedar con uno después de este tres a cinco en la clasificación sale en la primera página el Málaga en la segunda con los equipos que todavía no conoce la victoria aparece el Zaragoza la próxima jornada la tercera Racing Zaragoza y Málaga Sevilla esos serán los partidos de los equipos que hemos visto esta tarde antes ahí está la tabla de goleadores que de momento encabeza el uruguayo Diego Forrán ahí ahora sí están los horarios y los días de la próxima jornada que será la tercera ocho goles hemos visto en la Romareda será hasta la próxima saludos y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.